Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tiene un hermoso y lindo cafetal ¡Ay, Crescencio Salsero! ¡Reviviste! ¡Júpale! Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo la vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo la vida bien asegura ¡Ay, Crescencio Salsero! ¡Júpale! ¡Epa! Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes na' Gracias.